La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Ustedes se conocen? ¿Se conocen? ¿Somos de Cerro Nadia? ¿Se conocen con el otro? Son amigos entonces El amigo de esos que están peleando Eso Vete de la izquierda Vete de la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lévatelo! ¡Vamos! Vete de la izquierda Vete de la izquierda ¡Sigue la guardia, Rony! ¡Sigue la guardia! ¡Sigue la guardia, Rony! ¡Sigue la guardia, pon todos los vidrios! ¡Sigue la guardia, vengan la guardia! ¡Rony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!